El Ayuntamiento de Tomelloso, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades han formalizado un convenio para la celebración del primer centenario del escritor Francisco García Pavón, que se firmó en la posada de los portales de la localidad manchega, en la que se valora la figura del escritor y ensayista. No solo porque estéis en el centro de la mancha, y no solo porque estéis en el corazón del país, sino porque el empuje que ha tenido siempre Tomelloso para todo lo que se propone lo tiene que tener también para conmemorar este centenario, que no tengo duda cuando acabe el año será extraordinario. Va a haber muchas actividades, exposiciones, publicaciones, todo tipo de representaciones culturales que van a hacer vibrar a Tomelloso y que espero que además se contagien no solo a toda la mancha sino a toda la región. A la firma de este convenio para realizar actividades durante todo el año en recuerdo y homenaje a García Pavón, asistieron el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y el consejero de Educación y Cultura, Ángel Felpeto, entre otras autoridades a las que recibió la alcaldesa, Inmaculada Jiménez. El presidente de la Junta expresó su interés por este municipio tan activo. Colmamos esta ansia que en Tomelloso siempre hay por ir a más, en todos los aspectos, en la cultura, en la educación, en la sanidad. En muy poco tiempo vas a tener, por cierto, alcaldesa, ya publicado en el boletín oficial el proyecto del Centro de Salud de Tomelloso 1. Todo, todo en Tomelloso tiene importancia. En este inicio de la celebración de un reconocido escritor del siglo XX nacido en Tomelloso, el presidente del Ejecutivo Autonómico expresó su felicitación a la Biblioteca Pública de Orche, en Guadalajara, que ha recibido este año el premio María Moliner, el mismo que ya consiguió la Biblioteca de Tomelloso. Lo hago en público porque además creo que hay un esfuerzo a veces muy discreto, muy poco conocido, de mucha gente que se esfuerza en que no se pierda este conducto esencial y determinante para la vida humana. Leer y viajar probablemente son las dos cosas y seguramente muy complementarias que más ayudan a la gente. La Biblioteca de Tomelloso, que lleva el nombre de García Pavón, ha recibido hace unos días 115 nuevos libros y lotes de literatura infantil por un valor de más de 1.700 euros. En el ámbito de la lectura, García Page expresó su preocupación por ciertas tendencias de una sociedad más informada y formada que nunca. Con todas las capacidades de educación a su alcance, con una capacidad de viajar como no ha tenido nunca, con una capacidad de comprender como no ha tenido nunca. Y resulta verdaderamente alarmante el desprecio por la lectura que se produce muchas veces entre la gente más joven. Por tanto, yo creo que tenemos una obligación de reclamar el concepto del libro, el concepto de la editorial a la que también se dedicó, el concepto de la biblioteca. Entre tanto, continúan los preparativos para rendir homenaje a Francisco García Pavón, novelista, cuentista, ensayista, crítico teatral, columnista, editor y autor de numerosas publicaciones. El creador del Policía Municipal Plinio y su colaborador, el veterinario Don Lotario, tras asuntos de Sherlock Holmes y Watson y otras parejas detectivescas, fue premio de la crítica en 1968 y premio Nadal en el 69. Sus libros, siempre llenos de humor y de escenas y personajes muy propios de la Tierra, han sido traducidos a varios idiomas desde entonces.